Una experiencia maravillosa para los jóvenes porque ellos en esta actividad pueden involucrarse un poco más con la experiencia universitaria. Además, pueden evidenciar y tener mucha más experiencia sobre temas que en las diferentes áreas en el colegio se les ha enseñado y no han tenido esa oportunidad de tener las experiencias vivas con elementos tecnológicos que ellos puedan manipular y puedan tener otras posibilidades de aprendizaje. Esta actividad me pareció bastante interesante porque nos enseña sobre diferentes temas que además de ayudarnos en lo académico nos van a ayudar para la vida, para entender muchas cosas que forman parte de nuestro entorno. La experiencia dentro de los laboratorios me ayudó a entender muchas cosas nuevas. Aprendí a descubrir cómo funciona la bobina Tesla, aprendí acerca de matemáticas, cómo funciona el microscopio y mucho más. Bueno, me gusta mucho la dinámica que traen, que dejan que los chicos toquen, que los chicos manipulen, los chicos del colegio. Entonces es una forma de resaltar, que los chicos se den cuenta que esto se puede tocar, que la física es divertida, que con la física se puede jugar. Es una forma de motivarlos para que continúen sus estudios superiores. Porque yo creo que es una forma de dejar huella. Además de que para mí la física es muy sencilla en el sentido de qué? De que aprendemos jugando. Entonces la clase más que una clase se convierte en un juego, sí, obviamente con una finalidad. Yo decidí estudiar Ingeniería Física porque en el colegio tuve la experiencia de tener algo parecido a esto.